Este pretil es mucho más que una barrera de seguridad. Incorpora diferentes sensores, entre ellos de aceleración y visibilidad, un radar y hasta una cámara térmica. Y es capaz de detectar y avisar, por ejemplo, del exceso de velocidad de un vehículo, del riesgo de atropello o de las malas condiciones climatológicas de una zona. Ha sido desarrollado por un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Metalesa. El primer pretil homologado con seguridad vial activa. Lo que esto quiere decir es que normalmente el equipamiento urbano y los pretiles, los sistemas de contención, han sido elementos pasivos, esperando a que alguien tenga un accidente contra ellos. Hemos querido añadir la tecnología y dar una vuelta de tuerca a todo esto, introduciendo tecnología digital típica de las Smart Cities para hacer que el pretil sea aporte de seguridad vial activa. Es decir, que identifique situaciones de riesgo en lugar de simplemente estar esperando que sucedan. Para su desarrollo, los investigadores del Instituto AI2 de la Politécnica de Valencia han diseñado un software de comunicación y control, así como toda la electrónica instalada en el interior de los pretiles. Una tecnología clave para mejorar la seguridad en las carreteras de nuestras ciudades. Desde el momento en que somos capaces de incorporar información de los sensores del pretil, como son acelerómetros, somos capaces de detectar situaciones como pueden ser colisiones contra el pretil, o cuando podemos integrar la información de radares que están coordinados con el pretil, podemos detectar velocidades excesivas o ralentización del tráfico. Y eso nos ayuda a generar una información cara a los conductores o a las personas que están en la vía, que les ayuda a una conducción más segura. El equipo de la UPV Metalesa ha definido hasta 10 escenarios y un comportamiento diferente de los pretiles en función de cada uno de ellos. Por ejemplo, si sucede un accidente contra el pretil, puede iluminar todo un tramo de él mismo y enviar un email a la autoridad competente. Hay otras circunstancias en las que evita directamente los accidentes a través de sensores de mala climatología en la que no hay visibilidad o si hay un peatón cruzando a través de un paso de cebra, si un vehículo se acerca a velocidades excesivas, hay diferentes circunstancias en las que podemos hacer que esa identificación de situaciones de riesgo ilumine el pretil señalizando a los usuarios de la vía para protegerles de posibles accidentes. Aunque está ideado especialmente para vías urbanas e interurbanas, este pretil puede adaptarse a cualquier entorno.